Y seguimos con un gran ambiente aquí en el casting de la Academia 2012, más de 3.000 personas formadas allá afuera. Hay muchísimo talento, muchísima gente que ha pasado el segundo filtro, pero te esperamos a ti que estás en tu casa. Todavía hay muchísimo talento, la verdad, vénganse por favor, lo estamos esperando, se parte de esta academia, la Academia 2012.